Acción, después de esto la Javi va a editar el vídeo y desde aquí va a editarlo desde aquí dale está funcionando a ver a ver a ver ya todo se muestra la cámara para nuestros y desde aquí va a tocar su guatita ya se puede mirar, acá lo voy a dejar ya o esto tiene más aún, sin que más esa era de Martín Martín Cárcamo no me tiran, nada de publicidad hablamos de gente Ábralo, ábralo vamos para todos los seguidores está súper lindo ese igual escucho algo escucho algo muéstrenlo aquí a la gente a todos los niños del canal ¿qué es eso? ah, un kit de... son brochitas un kit de, ¿cómo se llama? un esmalte check otro sobra para los ojos chiquel para las uñas maestros más polvo para... o sea... está como de por aquí se ve todo es rubor labiales... rastro no te creo no te creo bro ¿puedo tomar? no, mira wow hasta la jolo tiene... eso lo va a subir a tu canal sí mira, mira, mira un bolito y ya un bolito y ya ahí está ¿otra del ministro? ya, otra del ministro ya, otra del ministro estas son las cosas de que no saca sí porque no se ve no, pero estas no, las otras las siguientes que hablo ok no, 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 no no, 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 no ¡¿Qué?! ¡Wow! ¡Una besita que tenía morojas! ¡Muyitos, muñitos! ¡Perfecto! ¿Eso? ¿Venía con un yogui? ¡Sí! ¡Muestra el yogui! ¡Muestra el gorro! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Tarán! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Qué velocidad diciéndela! ¡Acá hay ese pie central! ¡Ay wow스가! ¡Cúaricilona! ¡Ah! ¡Muy bonita! ¡Ja ja ja ja! ¡El que viste! ¡Es en una tienda que viste! ¡Es en una tienda que viste! ¡Guau! ¡Muestra lo que ahí los chicos! ¡Está seguidito! ¡Está seguidito! ¡Es muy bonito! ¡En estas dos chicas hoy! odes Son plumones, pero son diferentes. Vamos a abrirlo. A ver. ¿Puedo probar? Por supuesto. Sí, estos los conozco. Gracias. A ver, Rafael, un corazoncito. Corazones morados. Este se ve muy grande. Qué linda la rosita. Muy verde rojo. Es el mismo burbujero que un cerdito. Y el cerdito es como el otro cerdito. Se pusieron de acuerdo. Está genial. Es igual que la cachadita. A ver, porque acá lo siento más. Yo acá siento más, ¿ah? Oye, dice el chanchita. Otro arco. Guau, a ver. ¿Es lo que te regaló Santa? Sí, es igualito. Voy a hacer más flechita. Es lindísimo. Me encantó. ¿Cuál? ¿Celeste? Este. Cualquiera, sí. Uy, la bolsa está hermosa. Este salió. ¿Valió? Sí, eso es hermoso. ¡Qué cosita salito! Checa. ¿Puedes Hello Kitty? XD. ¡Oh, qué lindo es ese! Mira, dice feliz cumpleaños. ¡Gonita! Está bonito para llevar todo colación. Sí, y mira, ahí se pueden poner los servicios. Está precioso. ¡Gonita! ¡Gonita! Esto me lo veo, la cita bonita. Sí. Yo por aquí vi algo.